La cosa es que vengo a presentarles este vídeo que está súper chévere, la verdad ha salido de mi esquema de mi zona de confort y pues decidí hacer algo más divertido, algo más chistoso. No les digo más y corre vídeo. Amiga, Carmen, o sea, ¿sí? ¿Qué quieres, amiga? ¿Sí? Lo que sucede, Carmen, es que te quiero preguntar que no quiero comprar este vestido, pero la verdad, o sea, como que se me marca mucho la panza, o sea, mira, o sea, estoy bien gorda, ¿verdad? Subí un poco, ¿no? Serán las tortillas que me ponen los nuevos tacos. Por ahí, ¿no? Los panes con mantequilla que me he estado comiendo. Estoy bien gorda, mira, mira, o sea, o sea, parece una ballena, güey, o sea, mira lo gorda que estoy. O sea, ven así. O sea, mira, mira la guata, ¿se anchoó el vestido cuando me lo puse o qué onda? Supuestamente yo talla ese o la más chiquita y mira. O sea, amiga, relájate. Si no estás gorda, la gorda acá soy yo. Mira cómo estoy de gorda, pero ahora estoy haciendo ejercicio y estoy comiendo mis ensaladas a tiempo, así que relajate. Tú no estás gorda, de hecho, estás muy flaca. Te faltan muchas cosas. Te falta ahí engordarsele más compitas, hijita. Así que relajate. Yo soy la que tengo que hacer ejercicio. ¿O qué crees tú? En esa vida, yo siento que estoy gorda y a ti te veo bien flaca o como, no sé, o estaré mal, estaré bien loca. Ah, ¿será que estoy loca? No sé. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me lo llevo o no? Ya ni lo puedo sacar, creo. Ya me lo llevaré puesto, como de aquí. Ay, qué exagerado que eres. O sea, ya llévatelo puesto, chingado. A ver, el porcentaje de 1800 trabajadores son... ...corre, que no sé qué, y nadie me ayuda y todo se ha ido. Yo acá. Amiga, ¿será que estás muy ocupada? Oye. Oye, amiga. ¿Será que estás ocupada? Amiga. ¡Yujú! Amiga. ¡Yujú! No, no, no estoy ocupada. Acá nomás, viendo a quién le voy a chingar la madre después de salir a la oficina de... ...tenerse de trabajo. Sí. Parece que me haces ocupada. Bueno, te voy a contar mi vida. Sí. Imagínate que Roberto le dijo a Carlos que le dije yo que no le dijera que nos íbamos a ir a la fiesta. Entonces, nos arruinó a la fiesta y se fueron solos a tomar. Y ni yo, ni tú, no soy nadie. ¿Puedes creer lo que sucedió? Es horrible. O sea, ¿cómo puede ser posible? Imagínate yo acá, sufro y sufro sin saber qué hacer. Y cuando tengo tiempo libre como ahora, estoy aquí tratando de explicarte y así. Y mientras ellos se me han dejado y se han ido de rumba solos. Sí, estoy ocupada. ¿No ves? Estoy ocupada. No me... O sea, dame tiempo. Además, una fiesta es una fiesta. Luego vamos a otro fin de semana. No hay problema. O sea, estoy ocupada. Al menos ayúdame para avanzar y de repente podemos ir a tomar tú y yo. Carmen, tipo, tipo, la verdad, quiero decirte algo, pero no he podido decirte algo. La verdad que me he querido decirte desde hace mucho tiempo, pero no he podido porque me da mucha vergüenza. Pero, pero siento que, que, que hoy, o sea, tengo más fuerza como para decírtelo. Entonces, ahí te va. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Sí, claro. Ajá, sí, sí, dime, dime qué me vas a decir. La verdad es que quiero decirte que me gustas desde, desde que te conocí. Y me pareces una chava, una chava, una chica muy chévere. Y, 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 y espero que quieras salir conmigo. Güey, si tú le dices a alguien que quiere salir contigo con esa, tú creeme que no vas a salir. Lo que te va a contestar esta chica es lo siguiente. No me gustas. La verdad que no. Lo siento, pero yo nunca te di a las... Así que es mejor que lo dejemos aquí. Ya no somos amigos. O sea, amiga, ¿te acuerdas cuando fuimos a Miraflores? Lo pasamos súper bien al lado de esos súper macos que nos presentaron ese día. ¿Te acuerdas? Bueno, pues sí, me parecen súper geniales esos chicos. Y la verdad, hasta uno me llamó. Así que, vamos a... Ya casi, casi estamos saliendo. Así que, le vamos a poner un sobrenombre. Son mejores amigas, pues le vamos a poner un sobrenombre. Así que le vamos a poner el... A Robin, ¿no? Uno de sus amigos se llama Robin, entonces... Robin, ¿no? Para que nadie no levantar sus pechas. ¿A qué te hablo, Robin? No te puedo creer. Robin está súper guapo. La verdad, que su amigo no se queda atrás. Está mega guapo también. ¿A qué sí? Ay, espero que tengamos novio pronto. Ay, amiga, yo también quiero. Ay, no sé qué. Somos las mejores amigas, pobre bebé. O sea, ¿te conozco? No, yo, yo, yo no. Ah, sí, no te digas. No, no me acuerdo. No me acuerdo ni cuando te conté, ni cuando te vi. Ya tengo una mejor amiga. Adiós. Como, ah, ¿cómo que tienes otra mejor amiga? ¿Y yo no soy tu mejor amiga? No contestes. Me voy. No me gusta esta situación porque es como un conflicto entre tres personas donde no sabes a quién darle la opinión. O sea tu amiga, o sea tu amigo. O a tu conciencia. Más que conciencia billetera. Vamos a comer una pizza que la verdad está súper rica y de hecho había tocado un puesto en la esquina entonces es súper bonito y está bueno y está muy chévere para ir a comer. Yo digo que ahí sería una de las mejores opciones para habernos contado a las tres chicas. No, yo, yo creo que mejor sería ahora unos anticuchos así súper con sus salsitas y su carnecita. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero. ¿Cómo voy a comer ni con estas viejas que están bien locas y sobre todo alucinadas? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que mejor nos tomemos un helado, ¿no? Como que hace de calor. Mucho calor. Pizza caliente. Anticuchos demasiado grasosos. Mejor comemos un helado. Digo, más fresco. ¿No? ¿No? Sí. Ok, está bien. No tengo dinero. ¿Alguien me presta? ¿Viste a ese güey? A ese güey le dicen hambre. Al güey llegar a pasar le dicen hambre a ese chico. ¿Y por qué le dicen hambre? Como que le gusta comer o qué. Ah, le gusta comer mucho. Por eso está más gordito también. Eres o te haces, güey. No es que quiera comer comida. Hambre. Todo eso. A todo lo que se mueve. Si se mueve a una escoba, a la escoba le da. Algo más, a ese algo más le da. Bueno, güey. Ya me estaba empezando a gustar y de hecho me gustaba su personalidad y todo. Pero ya que me dices que es hambre, creo que es mejor miro para el otro lado. Amor, ¿y estás enojada? ¿Sí? ¿Estás enojada? Digo, te pregunto porque, porque como hace rato, pues es una cara así media, media qué. O sea, encima que me vas a renegar, te tengo que decir por qué estoy renegando. ¿Tú crees que yo estoy loca? ¿Qué renego por las fuguras? ¿O cómo? O sea, explícame. Es que amor, te pregunto eso porque la verdad no quiero que estés molesta contigo. ¿Quién es mi bebé linda? ¿Quién es mi bebé linda? A ver, ¿quién es? ¿No eres tú? ¿Quién está renegando? ¿Quién es una engreída? Así que te vale madres por qué estoy renegando. Encima me dices engreída y hasta loca. ¿Por qué? O sea, si no me quieres, ¿para qué rayos estás conmigo? Digo, ¿para qué rayos estás conmigo? O sea, no me entiendes, no me comprendes. Y encima me hace renegar. Y me hace renegar de la renegada que yo estoy renegando, ¿no? O sea, contigo no se puede. No, se puede. Ay, ayúdeme, por favor. A entender hasta loca. Pinchas viejas. Y pues la verdad, me divertido muchísimo, muchísimo, muchísimo haciendo este video. Así que espero que les encante. Y pues, sí, sí, se matan. Pequenas sonrisas, sí. O le pongan su like. Pongan su like y suscríbanse para hacer más videos. No solamente de este tipo, sino también de otro tipo. Y pues, ya saben, cada semana, cada semana se publica un video. Los domingos. Los domingos de aquí en adelante. Todos los domingos. On Sunday. Para que puedan disfrutarlo en familia, ustedes mismos. En la comodidad de su hogar. Y o a laänd2. Sí.